¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Vídeo importante, amigos y amigas, porque como bien habéis visto en el título del vídeo y en la miniatura mis primeras partidas con Azami con este nuevo operador que llega para esta primera temporada del año 7 como ya sabéis, hoy ha sido la revelación de la temporada 1 de este año 7 así que tendréis muchos vídeos aparte de este, que vienen con bastante información sobre la temporada 1 de este año, así que nada, os recomiendo que os lo veáis todos, pero de momento os dejo con esta pedazo en este caso, pedazo de partidas porque son muchas partidas divididas en diferentes rondas, espero que os mola el vídeo, ya sabéis que un like y una suscripción se agradece muchísimo y os dejo directamente con el, vamos allá. Vale, escúchame, ¿qué cosas se pueden hacer aquí interesantes con Azami y con Goyo? ¡Wow! Si un Goyo ahí va a ser directo, ¿eh? No, pero es como un cabrón, ¿eh? Mira, pues si quieres, vale, eso de primera abres si quieres las dos rotaciones. Vale ¡No! ¡Uh! ¡Ático, en serio, Melo! ¿Quieres jugar? ¡Ático! ¡Uf! No sé Podemos chaparlo, ¿eh? Abre si quieres rotación aquí, si puedes, ¿eh? Vale, sí, aquí es 100%. Sí, sí. Vale, he quitado esto de aquí. ¡Hostia, madre mía! Que me tira el cepot y me explota. Vale, yo creo que 100% a ver, ¿dónde tiene que haber una de estas? Yo creo que 100% tiene que haber una... ¡Hostia, se ha puesto al revés! No sé, tío. La verdad no tengo ni idea. Mira, yo voy a ver una aquí. Va, la voy a jugar. Una aquí. No está mal esta. Incluso... ¡Ah, no! Pues está bien, ¿eh? Está muy bien ahí. Sí, esta no está mal, la verdad. Y lo voy a poner otra... Vale, voy reforzando porque estoy reforzando. Es verdad, sí. Sí, me has olvidado completamente de tú. Sí, sí. Voy a jugar aquí en Pogares. Vale. Vale. Me ha asustado, tío. Pablo, ven aquí un segundo. Damos uno. Espera. No sé cómo funcionar esto, ¿eh? Por uno aquí en este madero. Es que... Se me está recargando. Espérate que los tengo para aquí, tú. Vale, ya aquí a Juan. Ah, ¿lo tienes allí? Sí. Al culo de otro. Vale, vale. Vale, gente. Para que solo sepáis, Pablo va a jugar full a Zami. Bueno, un golecito menos. Y yo voy a jugar full Goyo, ¿vale? ¡Uh! Con los drones a full, ¿eh? Sí, no, no. Vale, están jugando a Reso. Sí, están por aquí y todo, yo creo. Vale, me juegan a Resi, Goyo, creo, para armería y todo. Vale, voy a cerrar aquí en Blancas. ¿Qué? Vale. Lo vemos para luego. Lo vemos para luego. ¡Ojo, ojo! Porque están cerca ya, ¿eh? Vale. Vale, os he visto con Blancas que no te vayan desde abajo. He roto yo descarregada, o sea, perdón. Sencio, sencio, sencio. Tengo uno literalmente detrás de esto, creo. Todavía no tan cerca, pero están por aquí. Ojo Blancas, ¿eh? Escuchéis, voy a chapar Blancas. Vale, perfecto. Vale, madre mía. Lo hubiera sido abajo, ¿vale? Para tapar el suelo. Ya, pero es que no tenía ángulo. ¿Abren con Maverick? Vale. Me subo al este, ¿eh? ¡Oh, tira piña! ¿No tira piña? Sí. ¡Sí, tira piña! Sí, piña, piña, piña. Vale. ¿Ático? Tengo un C4. ¿Muerto? Pues sí, ático, ¿vale? Tranqui. Vale, pongo yo este para aquí. Sí, sí, esto está ganado ya. Vale. Vale. Va a abrir Ceremite, ¿vale? Sí. Vale, van a romper el Goyo. Vale, han roto el de puerta, ¿vale, Pablo? Muerto, madre. Vale, uno se ha tirado. Estoy llevado por main. Tranqui, lo tengo. Le tengo el ángulo. Vale, pusea, pusea bridge si quieres, ¿eh? Vale, no. Vale, estás hasta abajo, ¿vale? Ah, perfecto. Ah, no, tienes más. Nada, chill, vale. Han hecho aquí rotación... Ah, no, no han hecho. Sí, no, han abierto aquí brecha, ¿vale? Bueno. Pensaba que esto lo habían abierto, gente. Por eso me estaba puseando tan agresuelo el Sledge, pero no. Vale, si nos suben por blanca tenemos ahí el gameplay perfecto. Sí, sí, tranqui, tranqui. Tranqui que tenemos ahí el arsenal alto. Tú mira main por si acaso. Vale. Está tapado este boludo. ¿Qué te piensas? Tiene que blanca, sé, Pablo. Voy. No, eh, rapper, rapper, ventana. Vale, se sube para arriba, tejados. Me muevo. Vale. Ventana doble, pues, entonces. Vale, cojo esto. ¡Dios! ¡Qué guapado este personaje! No tiene sentido, ¿eh? Deja mi moto a la vida. Ay, qué bueno. Ese me cao, 20 segundos. Ya está, no entra. ¡Mira cómo baja el tiempo! ¡Eso es nuevo, bro! ¡Hola, qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Eh, atrás! ¡Buenavilo, vamos! Ah, pues sí, que va a funcionar, que va a funcionar, ¿no? Pero ¿para qué querés eso? Eso no lo querés para nada. Hombre, tienen que entrar así por cojones aquí agachado. No me jodas. Claro, no pueden pasar a ti. ¡Dios! Ah, bueno, pues sí que tienen que pasar a ti, sí. Claro, es que... Ponlo aquí, Pablo, por cojones. Ponlo aquí en este... ¿Cómo? Vale. ¡Pero, mira, mira! ¿Qué entra, eh? ¡Pero, mira, todo! ¡Ya está! Vale, ¿por aquí? Vale, no pueden, no pueden. Tiene que ser agatado. No puede, no puede, no puede, no puede, tío. Escúchame, déjale que abran ahí. No reforces eso. Ábreme si puedes rotaciones. Voy. Voy a cerrar yo todo esto. Vamos a reforzarlo, vamos a reforzarlo. Ah, lo queréis reforzarlo, vale. Sí, 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 porque van a tener que coger cernemas igualmente, t.c. No lo abren todo como si fuera a tu edad. Es que lo visto antes y digo, uy. Va, 100% voy a repetir esta de la ventana. Esta de la ventana es increíble, tío. Sí, sí. Mira, voy a poner esta aquí. Y hacen las puertas, eh. Que esta de la ventana es cortita, gente, pero al pie, ¿sabes? Tipo, es increíble ahora. Sí, sí, como beca en ese momento. Sí, sí. Todo siempre al pie. Vale, entonces yo aquí tengo que hacer prefer... Vale, para la izquierda. Me voy a quedar yo aquí. ¡Ay! Mira, vale, está ahí. ¡Hostia, granote! Madre mía, pues menos mal que no he puesto el gollo, Pablo. Vaya granada que me he comido, tú. Si pongo el gollo... Vale, 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 lo tengo. No tengo la ventana, ¿vale? Eh, lo pongo otra vez, me suena la polla. Es un poquito de mierda, ahora. ¡Vale! ¡Hostia, Pablo! ¡Qué onda del juego, eh! No vayas a venir para acá, que se ha expandido eso. Vale. Vale, un Twitch roto. Otra vez mi Twitch. ¡Voy a partir! Están droneando, ¿eh? Vale, abre en trasera. ¡No! Me muero, me muero. El fuego, ¿verdad? ¡Dura mucho, bro! 20 segundos dura eso, ¿eh, gente? Vale, escúchame. Dame un segundo. Manteco. Ah, no tienes más granada, ¿verdad? Un manteco en este ángulo. Cubro todo el bridge, bro. ¿Tiene aquí, Pablo? ¿O se ha ajustado o no? ¿Se habrá hecho, vale? Un segundo, va a ser. ¿Vale? ¿O contigo? ¡No! ¡Qué le ha hecho a Cazeguita, eh! ¡No! 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 Segundo drone de Twitch roto. ¡Ay, no lo sé! Vale, abre en brecha. Menos como en brecha, ¿eh? ¡Aguanta, aguanta, Melo! ¡Aguanta, no me...! Ok. ¿Uno brecha? No me throw, throw eso. Vale, damos uno. Aguantamos aquí. ¿Vale? ¡Uh! Vale, el de Blanca es otro escupe. ¿Muerto, brecha? Blanca es uno, ¿vale? Blanca es leche. Que no puede pasar por el fuego, ¿vale? 20 segunditos ahí, aislado. Vale. Droneando armería, ¿eh? Droneando todo esto, ojo. Vale. ¿Muerto, Sledge? ¡Ja, ja, ja! Este me he escuchado aquí. Brecha blanca, ¿eh? Aguanto yo brecha, tú. Brecha mía. Vale. Vale. Lo tenemos, ¿eh? Sí, últimos 20 segundos... No. Detona esto, ¿vale? Profa. ¡Eh, brecha, brecha, brecha! Mano derecha, mano derecha de la brecha. Aguanta, quita, aquí. Tengo que aguantar el tiempo de eso. Buena, bueno, 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 bueno. Por un momento me he pensado que morías, ¿eh? No, le he pegado el rafagote y le digo, ahora muertes. Bueno, bueno. Dios. Escucha, les he hecho una melo con la habilidad. Me he puesto la habilidad, la he tirado a una pared sin reforzar. Entonces yo me he puesto detrás de la habilidad y no me podían matar, ¿sabes? Increíble, tío. La habilidad del personaje con el cuchillo es increíble, ¿eh? Vale. Tira aquí S4, ¿vale? Vale. Yo fíjate lo que te digo. Voy a jugar aquí. Mira, está aquí, ¿vale? Para cuando entres por ahí. A ver. Interesante. Por cierto, dato interesante. Cuando tú pones una Zami, un kunai, y pones una barrica luego, directamente se rompe, ¿vale? No sé si eso... Ah, no soy. Uno conmigo, cerca. Bleach. Voy. Aguanta un poquito. Buena. Buenísima, ahorita atrás. Ventana, ¿no? Vale, tienen kunai. Vale, aguanta blancas. Me ha pegado... Me ha pegado un tiro, me ha pegado... No me ha, tú. Escúchame, pongo kunai aquí, ¿eh? Sí. Bueno. Hostia, soy embecil, ¿verdad? Muy bien, ese Pablo, ¿eh? Muy bien, tío. Vale, comprobado... Comprobado esto también. Es que es lógico, ¿eh? Es un pisito que hemos creado aquí, con la tontería. Voy a poner uno ahí detrás. Eh, nos hablan juntos. Aguanta, no tengo más, tío. Bueno, lo tendría que haber guardado. Aguanta, no. Cubro yo trasera. ¿Tienes ahí visión? Sí. Vale, he abierto en todo el medio, ¿vale? De... De mitin. Aguantamos aquí, los tenemos. ¿No me demora eso? No, no te lo veas. Vamos a tener una persona... Por lógica, vamos a tener una persona en mitin y otra persona por atrás. ¿Vale? Pusión de la meta, izquierda, pegado, ¿vale? ¡Oh, Marlito, tú! Vale. La otra conmigo, atrás. No podéis pasar, ¿eh? Nos lo pusiamos a ese. ¿Dónde está? Izquierda pegado. Cere, mate, ¿vale? ¡Ojo! ¡Va por atrás! ¡Buen tiro! Vale. Mate in último, ¿vale? Perdón, mitin último. Ahí está, ahí está. Aguantamos aquí si querías. Así esperamos a que... Claro, claro, claro. Tengo aquí el gollo preparado, ¿vale? Vale, perfecto. Tienes ganas de impacto, ¿verdad? No. ¡Ah, bueno, una! ¿Avanzando uno? Muy pegado, ¿vale? Aguanta, aguanta, aguanta. Lo matamos con el gollo, aguanta. 30 segundos, Melo. A los 20 segundos lo activas. Le tiro ganas de impacto, ¿qué prefieres? Ganas de impacto, más llamativo. Vale, este, ¿no? Vale. Sí. Dale el fuego cortador para que no puse. Dale, tío, dale, ya, dale, ya. Ahí está. ¡No puede ser, Melo! Vamos pegadito, míralo. Qué buena, ¿eh? Qué buena, tío. Qué buen gollo, sí, señor. Qué buena, nice. Es que se expande muy rápido y quita... Ya ves tú, ya ves. Qué buena, qué buena, tú. Bueno, chavales, pues hasta aquí el vídeo. ¿Qué os ha parecido? Dejádmelo abajo en los comentarios. La verdad que como primera toma de contacto con la nueva operadora, en este caso a Zami, sinceramente yo creo que ha quedado bastante, bastante bien. Recordaros que hoy, día 19, ha sido la revelación de la temporada. Así que tendréis pues todo el contenido en el canal sobre esta season. Ya sabéis que aparte también el día 20 es la revelación completa del año y también tendréis todos esos vídeos. Así que, amigos, amigas, de verdad queda muchísimo contenido todavía por enseñar en el día de hoy. Espero que estéis activos. Espero que también hayáis dejado un like si os ha gustado el vídeo. Que os suscribáis si os mola el R6 y el canal en general. Que es completamente gratis y la verdad que me ayudáis bastante. Y nada, que disfrutar de todo el contenido que hay el día de hoy. Porque la verdad que hay para rato. Nos vemos, gente. Chao, chao.